Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de personajes. Hoy estamos aquí para hacer el análisis de Ashura, que ha resultado ser el baiteo pre-aniversario que han decidido ponernos los señores de Bandai, barra los señores de Gris. Sinceramente, estoy bastante contento de que no haya resultado ser ninguna carta gigarrota, o en particular ese body que todo el mundo quería. Sí que hay que decir que dentro de las cartas body tampoco hay mucho donde elegir en cuanto a cartas top tier, con lo cual esta carta es muy pero que muy buena. Pero al mismo tiempo, insisto, no es esa carta que llevamos esperando durante tantísimo tiempo, con lo cual lo agradezco. Además de que el hecho de que sea Ashura, personalmente a mí, no me atrae tanto. Últimamente he estado revisando algunos comentarios, por ejemplo, recibí un comentario hace un par de días en un vídeo de un análisis de personajes de una Ashura anterior. Y me ha llamado bastante la atención porque comentaban que solo había habido dos Ashuras en todo lo que lleva el Blazing. Es totalmente normal, gente. Es un personaje que no es apenas popular, es un personaje que apareció al final del manga y no es la gran cosa. O sea, no es tan espectacular, obviamente, como un Naruto, como un Sasuke, como obviamente muchos otros personajes de la saga de Naruto. De igual manera, pues bueno, estoy contento de que salgan personajes variados. En particular, pues mira, no soy muy fan de Ashura, pero me alegro de que salgan. Y obviamente este es uno de los personajes, o un personaje que está chetado para el Super Impact que tenéis por ahí abajo. Que posiblemente tendréis guía, no lo sé, en los próximos días. Sinceramente no sé si la haré, ya sabéis que no me gusta mucho hacer guías, pero bueno, quizá me animo porque hace mucho que no traigo ninguna. Con lo cual ya lo iremos viendo. Sé que a mucha gente no le hará falta, pero ya lo veremos. Así que nada, vamos a empezar con este Ashura que obviamente, como os mencionaba, es muy interesante dado que al ser de Elementobody no hay muchas cartas que sean la gran cosa. Y es que es lo que hay, no hay muchas cartas excesivamente buenas de este elemento. En cuanto al arte, es acojonante, es muy bonito. Ya sabéis que una de las cosas que más me gustan de este juego es la capacidad que tienen de hacer artes sencillamente preciosos. Y en particular, el de este Ashura es una auténtica preciosidad. Me gusta muchísimo como el chakra aparece por ahí en forma de mano, no sé exactamente qué es lo que es. Y ahí por detrás, obviamente, el dios de las mil manos. Es una auténtica preciosidad, de verdad. Muy contento con el arte de este Ashura, a pesar de que a mí no me guste personalmente o no me atraiga personalmente en exceso este personaje. Una cosa no quita a la otra, es sencillamente precioso y espero algún día sacarlo. Ya sea por utilidad como por tenerlo por coleccionismo, porque es una auténtica preciosidad de carta. Y me salgo de la carta porque soy bastante estúpido. Pero bueno, ahora sí que sí, empezamos con las estadísticas principales del personaje. Vida 2668, en el caso de que tengamos las pildoritas puestas. Y ataque 2286, también en el caso de que tengamos las 100 pildoritas puestas. En este caso es de rango vasto, cosa que me ha llamado bastante la atención. Son estadísticas bastante altas para tener un rango vasto. Pero bueno, obviamente hay personajes bastante decentes que tienen rango vasto. En particular, este sería uno de ellos. Y el coste es de 40, así que está bastante, bastante bien. Pasamos directamente con su field skill. Reduce la probabilidad de recibir cambio o sellado, perdón, de cambio entre un 40 y un 50%. Esto ya sabéis que no es algo muy común. Puede pasar en algunos Ninja Roads, puede pasar en algunos Super Impacts. Pero esto no es algo muy común que pase. En particular, nos puede venir sobre todo bien en el PvP, ¿no? Pero en el PvP esta carta no creo que la vayamos a llevar, sinceramente. Por mucho que tenga estadísticas medianamente decentes, como siempre, la velocidad es una de las más importantes. Y no creo que esta carta fuese llevada al PvP. Mencionaremos sus estadísticas un poquito más adelante, como estamos acostumbrados. Pero ya os digo que no sería uno de sus puntos fuertes. Por último, la body skill reduce el daño recibido en un 35%, lo cual aumenta mucho las capacidades de tanqueo del personaje que tengamos encima de este mismo Asura. Lo cual me ha gustado muchísimo. De la body skill es de las cosas que más me gustan. Y por otro lado, pasaríamos directamente con sus Jutsus, que son de 3 y 6 de chakra. Y ambos son de gran rango. En particular, la ultimate es de todo el mapa. Y hacen daño en área, lo cual está bastante, bastante bien. Es un personaje que es capaz de hacer bastante daño en área. De hacer cleans bastante interesantes. Sobre todo, obviamente, contra elementos hard. Pero en particular, nos va a venir muy bien en cualquier situación que nos vayamos a enfrentar a muchísimos enemigos. Yo creo que este personaje para un Ninja Road puede ser muy, pero que muy interesante. Pero bueno, vamos a pasarnos a ver el Jutsu, que ignora las reducciones de daño. Y aparte de eso, va a hacer un daño equivalente a 5,5 por tu ataque a todos esos enemigos. Empujándolos hacia atrás y un 75% de probabilidad de sellar Jutsu durante dos turnos. Vamos a ver la animación. Que ya os digo yo que, no sé, la carta, el apartado artístico y demás, está bastante chulo. Pero es que sigo diciendo que es que es una... No sé, no me parece un baiteo preaniversario suficientemente inteligente. Podrían haber sido bastante más cabrones, la verdad. Aunque bueno, con lo de Minato yo creo que se pasaron un poquito. La verdad es que bastante cutre el Jutsu. No lo voy a negar. Y nos pasamos directamente con la ultimate. Insisto, 6 de chakra. Todo el mapa. También ignora efectos de reducción de daño. Y a todo el mapa va a hacer 15 por su ataque. También empujándolos y teniendo un 75% de probabilidad de sellar, o perdón, de cambiar, ya sabéis, este tipo de efecto. De cambiar la recuperación que vayan a tener los enemigos a daño por daño. Sin más, lo voy a explicar de una forma un poco más compleja, pero al fin y al cabo es así. Es coger parte de la sanación pasiva que van a tener los personajes y convertirla en daño. Vamos a ver la ultimate porque esta no sé si la he visto. Vamos a ver. La otra sí que la había visto. Simplona. Pero me he dado cuenta de una cosa. Quiero revisar el Jutsu, un segundito. Muy simplona. No tiene voz. No me gusta. No me parece nada bien que no tenga voz un personaje de Blazing Festival. No sé. Muy mal, muy mal, muy mal. Me ha parecido eso bastante, bastante mal. En fin. La carta está bien en cuanto a términos de daño en área, pero... Me molesta. Me molesta que no tenga voz. A muchos os parecerá una estupidez, pero a mí personalmente me molesta. No sé, un personaje del banner más importante del juego. No sé. En fin. Nos pasamos con los dupes. Ya sabéis que cada dupe es un duplicado del personaje, obviamente. Y cada vez que lo desbloqueemos o se lo demos de entrenar, desbloquearemos una de estas habilidades que tenemos por aquí. La primera nulifica tanto empujones como atracciones. La segunda ignora sustitución y siempre haría daño en el caso de que tenga el rival una sustitución. Esto es muy común en muchos super impacts o muchos impacts en muchos ninja roads. Es bastante molesto lo de las sustituciones. A mí me toca muchísimo la moral. Así que siempre que hay un dupe de estos, la verdad es que yo lo agradezco bastante. Luego tenemos por aquí una reducción de daño del 40%. Está bastante bien. Por aquí 300 de curación pasiva. Siempre se agradece. Ya sabéis que, bueno, para mí un personaje que me haría falta en el elemento body sería una carta que se curase mucho. Y que tuviese como field skill la field skill que vimos el otro día en el vídeo de Minato. De 750 extra de ataque. Que aún falta ese body. Esperemos que llegue este aniversario. Sinceramente no lo sé. Pero estaría bastante bien. Por otro lado, nullifica al sellado y jutsu. Con este quinto dupe, perdón. Y con el sexto, 30% de probabilidad de no consumir chakra con la ultimate. Que teniendo en cuenta que hace muchísimo daño en área. Pues la verdad es que podríamos aprovecharlo muchísimo y hacer unas cantidades ingentes de daño. Insisto, sobre todo este personaje lo veo un poco orientado al ninja road. Así que pasamos con la sink skill. Cuando sinkamos con body tendríamos 200 extra de ataque. En el caso de que estuviésemos en el pvp. Recordad que los aumentos de ataque de sink skills son del doble. En este caso sería de 400. No es importante, insisto. Porque esta carta al pvp no deberíamos llevarla. Reduce el daño recibido en otro 20%. En el caso de que sinkemos con body. Lo cual aumenta muchísimo más el tanqueo de este personaje. Y lo orienta muchísimo más a ninja road. Por el hecho de que en ninja road es más común que no sinkemos con nuestro mismo elemento. Y por último, con la última. Cuando sinkamos tanto con heart como con body. Que podríamos hacer todas. Bueno, miento. Estas dos últimas sink skills al mismo tiempo. Nulificaríamos también la probabilidad de que nos bajasen el ataque. Que teniendo en cuenta que esta carta está muy orientada a hacer mucho daño en área. Pues el hecho de que nos bajasen el ataque podría ser bastante molesto. Y protegernos de esto mismo estaría bastante bien. Que esto me ha llamado muchísimo la atención. Porque pone sinkar con heart, skill y body. No sé si siempre ha puesto esto. Pero entiendo que como carta body obviamente cuenta el mismo. Así que tendríamos que sinkar con un heart y con un skill. Para activar todo lo demás. Sin más, está bastante bien la carta. La carta, insisto, es una carta bastante decente para, a mi parecer, sobre todo Ninja Roads. Hay muchos Blazing Festivals de los últimos meses. Que a mi parecer están muy orientados a dicho modo de juego. Ya sea la Sonade, ya sea la Kaguya. El Hashirama de los críticos, etc. No sé, me parecen cartas muy orientadas a Ninja Roads. En particular, esta está bastante bien. Pero el hecho de que sea Shura, por lo menos a mi, me quita bastantes ganas de tirarle. Así que nada, gente. Recordad que se acerca el aniversario. Yo no tiraría ni una maldita perla en este banner. Teniendo en cuenta que se puede acercar un nuevo 7 estrellas. Que se pueden acercar nuevas cartas duales como cada celebración. Lo cual a mi parece, obviamente, bastante más interesante. Así que, nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Ya sabéis que podéis apellarlo con un pedazo de like y compartiendo el vídeo con vuestros amigos. Y nada más, recordad suscribiros que es totalmente gratuito. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!